Vamos a conocer, porque esto es, esto es, Amor Juvenil Y con el sentimiento, puro del corazón, para todas las mamitas, de Perú y del mundo Porque la gente lo pide, la gente lo reclama Ahora, Valentina y su amor juvenil Zap, zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Zapateo, zapateo, zapateo Estamos ahora, con un nuevo estilo Un estilo diferente, para ti mi gente Quiero cantarle a mi madre Hoy quiero decirte, cuanto te quiero Hoy quiero cantarle a mi madre Hoy quiero decirte, cuanto te quiero Hoy quiero decirte, cuanto te quiero Hoy quiero decirte, tantas cosas mamá Lo primero que quiero pedirte, perdóname mamá Por tanto hacerte sufrir Por tanto hacerte llorar Perdóname mamá Fuentecito, 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 fuentecito Fuentecita, 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 fuentecita Y con mucho cariño Y con mucho cariño, para la razón de mi vida Feliciana, Batalla y Areci Te amo mamá Mamá, nunca me dejé Nunca Mamá, nunca te alejé Madrecita linda Perdóname mamá Perdóname mamá Por hacerte llorar Perdóname mamá Por hacerte sentir Tomás gana Perdóname mamá Por hacerte llorar Le pido al Señor Que nunca se la lleve Porque yo la quiero A mi madre Le pido al Señor Que nunca se la lleve Porque yo la quiero A mi madre Que nunca se la lleve Mi madre Que nunca se la lleve ¡Sobes!